Entonces, para poder coger el espárrago hay que quitar el plástico. Y entonces, al quitar el plástico, ¿veis cómo quedan todos los espárragos? Entonces, ahora se ven. Hay que cogerlos. Muy bien. O sea que esto estaba tapado. Esto estaba todo tapado. Hay que agarrarlos, porque cogerlos... Ah, perdón, cortarlos, cortarlos, coger. Lo de coger en Sudamérica se me olvidó. No, 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 no. ¿Qué pasó, papá? ¿Estamos en Navarra? Sí. Vamos a un restaurante acá en el centro donde nos van a dar de probar un par de conservas. La marca es Viuda de Cayo. Una conservera típica de acá de Navarra que se dedican a las verduras. Y si Dios quiere, si Dios quiere, no, si no se va a ir a llover, vamos a ir a recoger la última tirada de espárragos. Cuéntame, ¿y espárragos termina la temporada ya? Sí. Hoy llegamos a ver un poco de la cosecha. El último día. Hermoso. Hoy se recicla. Vamos a ver cómo es, ayudamos, no pasa nada. Eso es. Echáis una mano, os agacháis un poco. ¿Y verdad? Sí, para enderezar un poquito todo lo que andamos en auto. Y para lo del vino, joder, para rebajar un poco. Tercera generación de conservero. Conservero es cuarta. Cuarta. Mi bisabuelo tuvo conservas, pero en Viuda de Cayo yo soy tercera generación. Mira. Fueron mis abuelos, mis padres. Históricamente es un pueblo que se ha dedicado mucho a la agricultura y a la ganadería. Pueblo con más denominaciones de origen de España. Cava, vino rioja, aceite, espárragos de Navarra, piquillo de lodosa, alcachofa, ternera, bacharán. Me mató el chamullo porque yo dije, tierra Navarra, tierra de espárragos. Y me tiró ocho. Tierra de todo, ¿no? Ah, tierra de espárragos. Tierra de... Sí, de... Quique, vos estabas contando por qué se cosecha de noche el espárrago. Sí, lo cultivamos bajo tierra y lo tapamos con un plástico para que esté durante todo el día tapado para que no le dé el sol. Al no darle el sol, el espárrago no hace la fotosíntesis, entonces no cambia de color. Se mantiene blanquita. Vale, por la noche lo que hacemos es retirar esos plásticos y con una gubia, que es una especie de pequeña cuchilla, la introducimos en la tierra y un golpe de muñeca lo que hacemos es soltar el espárrago de la zarpa que hay debajo. Un tiro, un gol, un tiro, un gol. Mirá, bien. Mirá, yo me voy a ver, mirá. Ya está. Un tiro, un gol, Pepe. Dos, dos, dos. Cuando recibimos la materia prima de campo, viene caliente, anoche la tocamos, entonces lo que hacemos es meterle agua a dos grados, con eso conseguimos que el espárrago deje de deshidratarse. Al enfriarlo, paramos su deshidratación. La verdad que tener a un dueño de cuarta generación de conserva, picando y sabiendo lo que pasa desde el principio hasta el final, es un lujo. Todo eso negro que ves, es espárrago en vidrio. Para que no le pegue la luz. Claramente no. Espárrago de Navarra, denominación de origen número uno, si no cuidás todos los detalles. Hay que cuidar todo el detalle. Nos copa el espárrago y haber visto desde cómo se junta la madrugada y cómo va toda la vuelta. Fue muy trasnochada, más que madrugada. Sí, fue trasnochada. Pero bueno, vimos el proceso entero de uno de los acompañantes... De recolección. Favoritos del vermú, que es el espárrago. Gracias a vosotros. Gracias, Kike. Gracias. Muchas gracias. Salud. Gracias, te pasaste, ¿eh? Cómo te lo curraste, ¿eh? El vermú te quedó bien, ¿eh? Trabajaste mucho. Gracias. 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 Gracias.